Bueno chicos, bienvenidos un día más. Soy de Irlanda y como veis de fondo les voy a jugar ahora Call of Duty World War II. He probado ya una parte de la campaña, pero voy a repetirla porque me la puse encurtido y como que no, voy a disfrutarla en profesional. Y bueno, pues voy a subir la campaña para que la veáis. A ver si no me... Pues mira, ya habéis hecho el día D, pero bueno, voy a volver a darle. Voy a darle a la nueva partida, no me importa, sí. Vamos a ponerlo en profesional porque encurtido es difícil, muy difícil. La terminé pero muriendo muchas veces. Así que vamos a la profesional y empezamos. Después de 10 años de un Call of Duty que me gustó mucho World War II, tenemos este. 10 años, por fin. Mira los tanques, esos son los... Tiger, no estoy seguro, supongo que sí. Y era con estar invadiendo París. Y eso es Londres. Sí, con los bombardeos contra Londres. Aunque luego ellos también se llevaron su parte, los alemanes. Con los bombarderos de Churchill y los americanos, los B-29. A ver si tenemos algo de eso en el juego. Y nosotros somos este. Este chiquillo recluta. Aquí, como veis, en el desembarco del día D, en las PAD 30-31, si no me equivoco. Madre mía, qué valiente hay que ser para haber hecho eso. No sé yo si hubiera podido hacerlo. De no llegar a ser por esta invasión. Y ahora es nuestro soldado, se le ve más curtido poco a poco. Y esto, creo que son las Ardenas. Si no me equivoco, son las Ardenas. Seguramente sí. Nos disparan los nazis. Y nos metemos en la trinchera. Pues ya está. Viene una estética así en blanco y negro, bastante épica. Me gusta como empieza el juego. Así que nada. Vamos a ver. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Vamos a ver. Me gustaría saltarme esto, pero como es parte de la historia... Ay, me pide el reloj y pienso... ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo... Qué perro ese tío. Cómo le toma el pelo al compañero. Esos son los que nos van a acompañar en el juego, lo más seguro. Esperemos que no muera nadie. A ver, a ver qué tal. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de paleto de paleto. Hay hielo. Que es un italiano. Hagámoslo más interesante. Esto mola, esto mola. San Miguel. Santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde Caserín. Susman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por... Qué perro es Susman, eh. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Y diamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafado. Mirad a la hielo, está rayado. Está rayado la hielo, eh. Te acabo engañándome. La hielo podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Buena, buena. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaría algo mejor. El aielo es un listillo, eh. Es un actor, por lo visto. Tiene pinta, sí. Vale, son actores. Pero no sé. No identifico al chico de dónde es. Al Susman. Daniels, no te preocupes. Daniels tampoco sé quién es. La reunión es a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Este es el de CSI. Te crees especial, eh. Los alemanes se comerán tu almuerzo. ¿El almuerzo no, sargento? Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. Estoy acostumbrado a ver a este chico hablar en inglés. Y me resulta bastante raro verlo en castellano. Pero bueno, como está, no voy a traerlo en inglés, lógicamente. No está mal en castellano. Me gusta más en inglés, lo más seguro es que sí. Yo por lo menos lo disfruto más. Yo. Así que a ver qué tal esto. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en la Armadía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. La artillería. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Y las lanchas de desembarco. Es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Este capitán me suena de algo. Seguro que es un actor. Pero ¿en dónde lo hemos visto? No, no lo sé. Pero lo he visto en algún sitio. En algún sitio. Vale, ya sé quién es. Es el de la serie Hermanos de Sangre. Sí. Ya sé quién es, ya sé quién es. Si no habéis visto Hermanos de Sangre, os la recomiendo. Está muy bien. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. Pues nada, ya vamos a ello. Mirad, habéis visto los de las calibres atrás. Los de las calibres 30, creo. Son las del 30. Están ahí. Son para defender. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Vamos, yo quiero que empiecen ya la acción porque, Jolines, es un prólogo bastante largo. Siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. No sabe lo que le espera el chaval. Bueno, mirad la novia, qué buena está. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a Marcos. Y yo, no te jodas. No se parece muy lejano. La actriz que han cogido está muy buena. Sí, es una actriz. Porque el que la ha dibujado es un crack. Mira, chavales. Madre mía. Qué gente tan valiente. No sé, como dije antes, no sé si podría esto. No sé si podría haber hecho esto. No creo. Pero fue necesario hacerlo, ¿eh? Fue necesario hacerlo. ¡Al loro! Ostras, a ver cómo explotan las lanchas de los lados. Seguro, seguro se cargan una. Uf, esos proyectiles mortero y los proyectiles artillería caen en toda parte de la playa. Madre mía, qué horror. Suena igual que la película de soldado Ryan, las balas. Suena igual, ¿eh? Igual. Ostras, se han cargado a esos. Qué mal, qué mal. Pobres. Ni un plumazo, ni te enteras. No sé qué es mejor. Seguramente eso. No te enteras. Bueno, chicos. Vamos ya. No hay cobertura. Era un orden, maldita sea. Bajadla. Ostras. Manos van. Uf. Ni siquiera bajar de la lancha. Todos muertos, casi todos. Ni bajar. Qué horror. Qué horror, por Dios. Qué horror. Qué horror. Qué forma de morir tan... Tan pobre. De mi fin. Dios mío, mirad todo esto. Qué horror. Coge el vangalor y ve al rompeolas. Hay que despejar una ruta hasta los lúperes. Yo ya estaría traumatizado, ¿eh? Daniels, te entrenaron para esto. Ahora coge ese explosivo. Mirad. Es que no, es que no podía. Venga, había aturdidísimo. Sí, señor. ¡Oh, Dios! Ya ves. Eso mismo he dicho yo. Nada, chicos. Cagando leches. Ostras. Madre mía. ¿Pero a este qué le pasa? ¿Le han dado? ¿Le dan? ¿No le dan? Madre mía. Hijos de perra. Ahora, ahora. ¿Qué dices? ¿Cómo? En fin. Me han matado nada más en cuenta. A ver, esto... Está muy bien. Los majeados se han curtido. ¿Vale, es para ir a curarme? Es que es verdad. No tengo ni siquiera botiquín. No voy a poder curarme. ¿Están recargando? Vale. Hay que hacerlo cuando recarguen. ¡Joder! En fin, chicos. Vamos a volver a intentarlo. La cuestión es que no me quiten vida aquí. Vale. Vale. Hay que ir andando. Vale. ¡De prisa! Uf, 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 uf. Hijos de perra. Corre, Daniels. Corre. Corre, Daniels. Macho. Bien. Bravo. Necesito curarme. Necesito curarme. Voy a estar muerto. Daniels. Usa el explosivo. Yo te cubro. Después de entrar, avanzado hacia los búnkeres. Ya casi estamos. Me cago de miedo. Mira, mira. Ha cubierto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía. Nada, chicos. Ya estamos dentro. Vamos a intentarlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los nazis de mierda, como dicen. Yankees, no sé qué. Hijos de perra. ¡Granada lanzada! A ver si se muere. Bien. ¿Todos? Bien, de un plumazo. Prefiero un MP40 a la otra. ¡Uy, perdón! Por fin. Vale, ahora en este juego, por lo visto, nos curamos nosotros. No nos rejaneamos. Tenemos que curar. Y si no tenemos botiquines, estamos fastidiados. Muy asqueroso, nazi. Muere. ¿No hay munición? A ver si hay intendencia. Tenéis que buscar intendencias. No hay una mierda. No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos. ¡Aguanten! ¡Defensiva fuego y apoyo! Vale. Tenemos que llegar a los... Dos tiros de esta, vale. No sé ni de dónde me dan, eh. Vale, ya lo he visto. A ver si les dan. Sí, mira, de lleno. Les han dado de lleno. ¡Uf! Bueno, asqueroso. Se te están dando, idiota. Bueno, encima yo soy solo con Susman. Pues nada. ¡Granada en camino! Se va un poquito la bafo esta. ¡Granada! No tengo ya, maldición de este. ¡Qué horror! Vamos a curarnos. Sí, a lo mejor existe lleno de vida. ¡Ostras! ¡Uf! ¡Gracias, Susman, tío! ¡Bien! ¡Oh! MP40. ¡Madre mía! ¡Mirad, chicos, cómo se calienta el cañón del MG! Bueno, este no. A ver. No, aquí no se ve. Vámonos con Susman. ¡Apras! No he visto intendencia. A ver si hay intendencias. Hay que buscar cosas ocultas siempre. A ver, botiquines. Vale, tengo. Venga, Susman, vámonos. Joder, perra, chaval. ¿La ha matado? No, no la ha matado. ¡Vámonos! 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 Bueno, aquí pasó de usar la Garand. ¡La ametralladora nos para! ¡Daniels, lanza una granada! ¡Correta neutralizada! ¡Lo veo! Mirad qué guapos los cañones. Cómo se calientan del SMG. ¡Qué guapo! ¡Joder, perra! ¡Muere! Hay más peña ahí. ¡Madre mía! Le he volado el casco. Vale, genial. ¿Dónde? Pero... Casi me matan. No sé para qué están los compañeros y no me cubren. No sé, la inteligencia del juego está un poco... Caca. ¡Por aquí! ¿La llena? Gracias. A ver, a ver. ¡No resistiremos al siguiente asalto! ¡Debemos movernos! ¡La artillería nos está masacrando! ¡Sí, señor! Vale, seguimos. Estoy concentrado, por eso no hablo. Y me han vuelto a dar. Vamos a cularnos. Bueno, vamos a seguir despejando las trincheras que... Es lo que hay que hacer. Está muerto. Muerto. Pero en un almacén de munición, tirar lanzallamas... No sé si sea muy buena idea, ¿eh? Pero que se quemen. Sí, a eso no le he quemado. A ver, chicos, intendencia, por favor. No hay nada de intendencia. Perfecto, seguimos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tenían buenos búnkeres, ¿eh? Mirad todo esto. Tenían cubierto todo. Al despejar estos búnkeres sí que tuvo que ser complicado. ¡Uf, qué suerte! Vale, perfecto. Búnker despejado. Y continuamos. ¡Uf, pw, 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 pw! ¡Ayuda, por favor! ¡Me lo he cargado! ¡Potiquín! ¡Ostras! ¿Estás bien, loco? ¿Estás bien? Sí, pero he hecho polvo. Está bien, pero he hecho polvo. Toma, hijos de perra Ostras, pero como es que tengo sed por detrás Pero que me estas contando Necesito el botiquín Vale, perfecto, Susman Todo lo que tenían, eh Ok Bueno, ahora voy con Susman solo A despejar búncares Vale, Susman, uno más ¡Pan comido! Me está sirviendo más Voy a curar del todo Paso de ir con la vida a medias ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Ahí va Este nazi nos va a dar problemas, chicos Madre mía, el nazi Con un SVT, creo ¡Uf! ¡Qué chungo! ¡Chusman! ¡Mierda! ¡Uf! Casi nos apuñala No, nazi asqueroso Te vas a poder con nosotros Ay, fuck Ah, no, no he fallado Ah, no, no he fallado Vale, esto no es como God of War Vale Madre mía, qué horror Pues ahora tenemos que salvar a Susman, chicos ¡Dios mío! Pues nada, vamos con Susman arrastrándolo Nos van a reventar Qué difícil, macho Esperamos que con una balga, bala Una bala, bala Vale Sí, solo vale con una bala Pero... Mi aim ha sido brutalmente guay, eh Estoy en tensión un montón Madre mía, chaval Por Dios, colega Mirad eso Vuelven a dispararnos Susman con gas No veo una mierda Bravo Buenas Susman Pobre Susman Está hecho mierda Hay que moverse Te tengo Ostras Menos mal Joder Podemos bajar aquí No te levantes Bueno, seguimos, seguimos en la brecha Vamos Menos mal Vale Ostras Me la he dado mal Uf Se me había olvidado eso completamente Sigue conmigo Médico Por fin Eso tiene que doler La, vamos La vida Aguanta Las chicas de París Nos esperan De verdad Claro que sí Vamos, vamos Ahí está el médico Si es que tarda mucho el médico Me enseñas otra vez a tu chica ¿Te estás de coña? Da igual No veo una mierda Yo también querría verla, eh La chica está, vamos Va a morir Pues nada Ven conmigo, Daniels Escuchen Hay un cañón GPF Junto a la granja De la carretera Hay que seguir dando guerra Así que venga, vamos Volveré a por ti Comprueba tu munición Y tus granadas Ya lo habéis oído A la carretera ¡En marcha! Prefiero quedarme con el MP40 Porque me ha sido muy fiable La verdad Voy con humo Toma ya Mucho mejor, eh Porque si no Muere, no Es que el oso Te podía rematar con una pala Lo haría Uh, me disparan de todo Además Vamos a curarnos Que si no Me matan Madre mía Recarga Recarga Más rápido Hombre Madre mía ¿Y ese? ¿A dónde ha salido? Compañero mía Tengo, tengo Vale, sí que tengo Tengo solo nueve balas De esto Uf Voy a morir Toma, desgraciados Morir Menos mal No he encontrado No he encontrado nada De intendencia Me parece muy raro No he encontrado Ningún tipo de Ningún tipo de información Para intendencia Pero bueno Existe munición ¿Qué? Ah Esto con termita seguro Si es que Lo sabía Con termita Ostras Vale muchachos Nos vemos en el punto de reunión Vale, no vamos Escuchar como suena Que guay Bueno, vamos Ahora muertos Susman, chavales No, está vivo Y coleando Se pondrá bien Sí Lo han vendado entero Debí quedarme a bordo Y lo dice ahora Por lo de antes Te debo una Estamos en paz Bueno Ha estado bien Es muy emocionante La verdad A ver cómo sigue La campaña Bienvenido a la primera De infantería Estás muy lejos De Texas Granjero Estos americanos Cómo son con sus cosas Ninguno estaba preparado Para eso Actuaste cuando debías Me cae bien Este sargento Gracias señor Me cae bien Yo Todo irá bien Gracias Sí señor Madre Qué huevos hay que tener Para hacer todo tipo de cosas Los que van a la guerra O están muy locos O tienen muchos huevos Yo no podría Sinceramente Y si voy No vuelvo bien O vuelvo sin una piana Raro Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa Con nosotros Habéis visto Recuerdos 0-3 No he encontrado ninguno Mira que he estado Para ir mirando Actos heroicos 2 Dificultad Bueno lógicamente profesional A ver qué más Operación cobra La siguiente Pues nada chicos Así se ha dado Lo que es La primera misión Del nuevo Call of Duty Este nuevo Call of Duty Me ha matado un par de veces En la playa Pero es que claro No conté con Con que había que esperar A que recarguen Y todo eso Pero bueno Ya se irá Se irá jugando poco a poco Y a ver qué tal Son cuántos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nada más Bueno No sé cuántos son Creo que son más Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Traeré la segunda parte Dentro de poco Y también a ver Si me saco un buen gameplay En el multijugador Y también os traigo algo Pues nada Espero que os haya gustado Si os gusta compartirlo Ya traeré más información También como sabéis De Battlefield Y bueno Sobre otros juegos Que tengo en mente Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y hasta otra